¡Suscríbete! Pues un pequeño gameplay, como no, con todo gusto, utilizando solamente los cuchillos, ya saben, el ballistic knife, el cuchillo de combate normal no me gusta a nadie, es una porquería, la neta, y el tomahawk, o sea, el hacha de combate, wey, porque, o sea, como nosotros los tenemos en español latino, tenemos que decir hacha de combate, porque si dices tomahawk, eres muy fresco, así que mejor di hacha de combate. Y bueno, no es cierto, este, carnales aquí rebanando a medio mundo en si, aquí estaba jugando nada más de este, de pues vamos de mamón, obviamente pues todos nosotros sabemos quién es Only Use Me Blade, si no sabes quién es Only Use Me Blade, por favor, este, córtate una oreja, y envías a la Only Use Me Blade, no es cierto, ya saben, bueno, para los que no lo conozcan, Only Use Me Blade, es como su nombre lo dice, él solo, solamente utiliza sus cuchillos, o sea, utiliza los tomahawks, y él nunca dispara, y pues la jodida, y bueno, tiene una cuenta donde dispara, pero bueno, no les digo otras cosillas, así más, más fanboys, porque yo sí soy bien pinche fanboy, y este, pero carnales aquí rifándonos chulo de precioso con los, con los cuchillitos, miren ahí la centrican, este, rifándose, los kill tricks, y el delan así de, órale, órale, súper fósforo, muy rápido, y también así le hace Blade, de que, este, pone su cámara rápida, y así le hace, les voy a dejar la, la descripción, este, en la descripción, su canal de Only Use Me Blade, ay, perdón que les esté hablando, así como que medio conflojera, son las 3.10 de la mañana, como que me quiere dar gripa, pinche crayera, bueno, ahora, se te ocurre, este, enfermarte, jeje, pero espero que no, que no pase a mayores, y pues, son, son jaladas, y, súper fósforo, y como pueden ver ahí, todo el mundo estaba campeando, y porque todo el mundo, yo también traía la centrican, y también traía, mis pinche specs, y ahí me mató ese güey, porque era pinche maricón, y apenas voy saliendo, ya me mató otro culero, pinche juego culero, y así ya está la chingada, ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me, huele, la chingada, y, ay, güey, ya está, se me fue el aire, fue horrible, fue horrible, y miren ahí, ese, ese fue mi kill número 75, con el Blacklistic Knife, voy a tratar de sacarlo dorado, como no, con todo gusto, digo, dorado de diamante, también hay que disparar el maldito crossbow, pero parece, no sé, jugar puro hardcore, para que tengamos nuestro Blacklistic Knife de diamante, y pues, al rato igual voy a estar subiendo más gameplay ya con el Blacklistic Knife de diamante, ya tengo los snipers y las submachines de diamante también, después voy a estar subiendo gameplay así, chidito, unos forms por ahí, como no, con todo gusto, este, pero, pues, aquí, en sí, perdón, nada más fue esto para, para, estános divirtiendo, acuchillando gente, porque luego se enojan bien feo, más en Search and Destroy, no, los acuchilles y se, se vuelven locos, y miren ahí, que bonito, este, sit down, este, los bonitos tomahawks, puro, puro arte chulo, como no, con todo gusto, y miren, aquí, quién sabe cómo lo dejaron pasar los de mi equipo, igual ustedes, si se ponen a acuchillar gente, de repente tienen que estar muy, muy, muy al tiro, creo que traía, de perks traía Ghost, bueno, tenía Fantasma, peso ligero, este, manos ágiles, algo así, bueno, Fast Hands, y también traía Conciencia, y Silencio Mortal, bueno, este fue aquí en esta partida, ya después moví mi clase y traía, este, este, quité el silencio mortal, y me puse condición extrema, y este, y le puse carroñero, para que ya saben, para que me regresara los, los tomahawks, si es que mataba a alguien, porque en serio, luego les hace un parote los tomahawks, bien chido, así que pónganse carroñero y Fast, y manos ágiles, o hábiles, no sé como sea, y van a estar ahí rifándose bien chido con los tomahawks, eso espero, este, y bueno, y aquí ya nada más, miren aquí, como que los esperé, igual ya saben, déjalos pasar de repente, por si se ponen loquitos, y aquí, miren, aquí ya de plano no funcionó, venían dos, y luego el pinche Varela se quedó dormido y no los vio, luego los dejan pasar, por eso es, este, que deben de ocupar, este, conciencia, porque ahí se dan cuenta, de todo el mundo de donde viene, miren aquí ya nada más, la venganza es dulce, pero nada más, no se estaba quieto el cabrón, y ahí, ahí me dieron la medallita de matar a 15 personas, en una sola partida, utilizando solo, este, hachas de combate y cuchillos, está chidito, y les dan como un, como un cuchillo de carnicero, un emblema de un cuchillo de carnicero, así, está bien chidito, y miren aquí me escapé de todos, ahí estaba todo el mundo ahí, y nada más enteré, me estaba cagando de la risa, porque ese güey iba saliendo, y ya lo había acuchillado, y este, y miren aquí estaba en, en, en el respawn de todos, que me asoma, pero yo, ay güey, ahí viene uno, pero chequense aquí, eh, chequense, sit, the fuck, eh, down, el triple fiti, super fast bro, y bueno generales, espero que hayan disfrutado este, pequeño comentario, yo con un poquito de gripa, ahorita me voy a tomar un, un desenfriolito, o no con todo gusto, y bueno, terminé, 35, 4, y nos vemos, después, ya me voy a morir, esta maldita gripa, no me dejan ni hacer comentarios, así,